Hola, para los que no me conocen, yo soy Jimena Ángel, cantante, compositora y productora bogotana. Ustedes han visto que yo me la he pasado haciendo música del corazón. Ha sido súper chévere crear todo el material que estaba haciendo, componer, si ustedes me hayan acompañado en todo ese camino. Y ahora podemos hacer este disco juntos, grabarlo juntos, bailarlo juntos, movernos juntos. Un rey gobierna su propia vida, ¿no? Pone sus propias leyes, vive tranquilo, goza, baila, monta vista. Y así música, definitivamente. Un rey conmigo, así estáis conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.